Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, pues acá estamos con otro nuevo video más, acá está mi tía Toñita. Hola amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, cada uno de ustedes me da bendiciones para todo y muchos éxitos en su trabajo. Así es, ahí está también mi tío Noy. Así es amigos, aquí estamos en un video más. El día de hoy, estamos contentos porque ya gracias a Dios, antes de la inauguración en mi casa me dieron este gran regalo. Así es. Entonces, estamos ansiosos y aquí tenemos un hermano Isaios también. Buenas amigos, muy buenos para todos. Pues nada, qué alegría ver esto, ¿verdad? Aunque no es para mí, pero para mi hermano yo también me alegro ver esto. Es muy grande. Sí. Gracias, saludos para todos. Ahí estamos. También vino incluido una cabecera. Una cabecera mejor, llévatelo. Porque si te lo llevan, se ensucia, es como mucho polvo también. Pero, ¿sabes qué es lo que tiene esto? Vale, es una cabecera, ahí como va, pero cuando te gusta todo, se está parado atrás así de fin, porque es como que se une. Es pura esponja. Ajá, puras plumas. Ajá, puedes jugar con cabecera, ¿verdad? Ajá, así van a hacer ellos también. Ajá, ya sé que. Sí, y esto tiene muy buena pinta por eso. Aquí supongamos que si quieren dejar sus zapatos o como para que piensas que más o menos. Ajá, pero solo un cajón traen. Ajá, solo un cajón. Solo un cajón, ¿verdad? Está nítido. Sí, solo ahí llega, ese no sale. Sí, ya veo. Ajá, pero es que estaba molestando aquella allá. Esto estaba diciendo, está bonito. La data bonita, pero esto trae el revés. Sí, eso lo está dando cuenta. Sí, pero eso lo tienen que componer uno. ¿Será que lo tienen que componer uno? Sí, solo hay que buscar el resorte que es necesario, porque como no lo ponen aquí adelante, porque a veces llega una agencia, niños, entonces comienzan a darle vuelta a lo que es esto, ¿ves? ah, ya te entendí esto hay que desarmarlo y hay que, pum, trasladar eso un desarmador hay que buscar está ignorante y yo pensando en destaparlo aquí estaba, ¿verdad? que si no, hay que desarmarlo aquí para eso, hay que componerlo si, todo lo contrario pero también yo creo que es que cuidan lo que son la calidad de las cosas en la agencia si, lo entendemos, pero si tiene calidad debería estar en un lugar más cuidadoso o sea, que ellos solo tienen una cama de muestra las demás la tienen abordada por eso ellos si, lo protegen porque se arruina entonces a ellos les cuento bueno, entonces, vamos a decir que ¿no se cortó? no bueno, esto, como mi tío dijo que vio el video vio mi casa me dijo felicidades sobrino te felicito por tu casa está bonito me gusta el diseño todo y me dijo que ¿dónde fuiste a traer la el ¿cómo le llaman ellos? el plano un plano no, le dije yo eso solo yo lo dibujé como quería mi casa es que la verdad es que yo me puse a dibujar no soy arquitecto profesional sino que aprendiendo vamos dibujé mi casa como quería todo así dije yo esto va a ser mi dormitorio aquí van a estar los baños el cuarto de los niños yo me puse a dibujarlo y ya cuando estaba la bañil mira bueno entonces ya voy a construir mi casa y así lo quiero le dije y así quedó y así quedó entonces no quiero un corredor entero sino que en medio le dije porque si estaría bien un corredor gane pero a la vez sirve para algo igual aquí puedo meter mi moto o algo entonces me dijo mi tío pues te felicito me dijo tienes buena idea donde sacaste ese diseño no tío yo mismo lo craneé en mi mente y es que platicamos con pañita entonces ahí nos fuimos guiando como quería entonces me dijo no pues ahora ya veo tu casa bien paradito ya son los días estás para tu inauguración antes que lo inauguras te voy a mandar un regalo muchas gracias tío y acá y me dijo comprarte una cama entonces como la verdad ya mi cama la que tengo ya no sirve ya tiene como nueve años nueve o diez años ya va y aparte de eso también le entra el agua a cada que llueve y sacuda o las patas las patas son plástico estos si son plástico pero la cama anterior de él es no es de plástico es de plástico también es de plástico pero ya se me arruino los tornillos es que él dice la de los niños ajá puede ser se me arruinó ya la esponja ya a veces uno me levanto a veces a veces voy a la chamba me renqueando voy y a veces me preguntan ¿qué pucha que te pasó? no, no, mami ayer me cansé de dormir aquí es el alambre de la cama de chispó y ahora vamos a la cama agarrarte una oreja cada uno eso pesa pesa venga usted por favor ahí está si se ve se ve eso es lo eso es lo primero detenelo aquí yo lo tengo ahí está eso es una cama sola o son dos o sea que es una cama sola ajá ya el otro colchón ya cubre todo aquí ya, ya, ya eso es el colchón da verlo Sonia ahí está voy a dar yo pensé que estos tenían camas esos chiquitines ahí está el colchón ve entonces eso solo se pone lo de abajo y después se va encima lo que es el colchón acá está el colchón vamos a ver ah sí esto es lo de yo creo que este es lo de que se va encima va si eso es lo que va encima y eso es lo que se pesa y me dijeron pues sabe que hay una promoción de la cama que será bien incluido esto es una es como un regalo regalo eso o algo así no sé cómo son regalos o sea que compran la cama pero te dan eso ajá y allá tiene oferta tiene oferta no pues eso está bueno que también las agencias den algo de regalo verdad sí para que den más ganas para comprar ajá eso sí es cierto para ganar clientes dicen ellos yo digo que esa es la marca de esta cama King es un rey fíjate que para el tiempo a la navidad también dan regalos si compras algo te dan un regalo una microondas una licuadora una plancha así hasta una estufa de eso ajá y una refri también si compras ajá y hasta en tiendas particulares un bacalito ah sí un bacalito sí ir a hacer más te regala tu canastita para las tortillas ajá para echar las tortillas para echar las tortillas bueno qué alegre yo digo que sí nos vamos a entrar ah bueno ahí vamos yo tengo vaya ahora llevemos estos de dos pero ya está abierta la puerta sí ya está abierta ahí hay que agacharlo ah no bien pasa ajá bueno ya están ellos ya entraron vamos a ir a ver dónde lo dejaron dónde lo van a poner ah en el dormiterio ay ups ajá no hay que agacharlo ay mira oscurísimo perdón ahí está ahí sí bueno acá van a componer lo que es la camita vamos a ver cómo va a quedar también ahí ahí está ahí lo vamos a dar más bien ah bueno entonces van a ir por el otro ya vamos volvimos ya está todo adentro ya ah bueno vamos a ver cómo quedó ahí está la sorpresa la sorpresa más bueno bueno así quedó lo que es la cama bueno así quedó entonces quiero agradecer a ti muchas gracias por el regalo que nos brindó pues la verdad es una enorme sorpresa una camita sí es enorme para la sorpresa sí está bonito así que muchas gracias a ti y nos saludamos así es gracias así es gracias por nuestra camita y ahora sería más bonito porque ya trae sus gabinetes ah pero yo digo que lo ese nai lo se quita o se deja así hace que lo quita depende mucho resbala lo que es la sábana aquí se puede por ejemplo tengo mi llave vengo yo solo y hasta mañana ya la opinía sí es fácil es bonito buen estilo estaba así tiene que ser ya tiene ya tiene en camita tiene que estar en la otra esquina sí ajá es como para poner una lámpara también sí es bonito también si no quieres tanta luz puedes poner una lámpara ajá y queda bonito bueno nos vamos a despedir amigos espero que les guste el video adiós 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 Gracias.